Bueno, ahí nos acaba sobre alternancia, pues nos acaba de llegar una circular, la 026, que nos acaban de mandar el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud Pública, pues casi que siguen insistiendo en que nosotros tenemos que ir a las aulas de clase y arrancar la alternancia, pero el gobierno no habla de los recursos que se necesitan, de que la educación pública ha estado abandonada totalmente. Mire que para los sectores rural y los sectores donde ellos saben que no hay agua potable, no hay baños, no hay nada, pues para esos sectores no están pidiendo alternancia, porque saben que, pues cómo va a arrancar un niño allí en una institución donde no hay absolutamente nada, donde no hay agua potable, pero en las instituciones educativas del país, aquí incluso en Cartago tenemos rectores, tenemos la Secretaría de Educación, tenemos la Secretaría de Salud, pues ya le dieron la viabilidad, ellos hablan de que en estos momentos se está hablando de un 48 a un 52% de que ha bajado el contagio, pero no se han puesto a mirar toda la problemática tan grande que en estos momentos lo que es la Unión Europea, la mayoría de las personas han tenido que volver a cuarentena, lo que ha sido Chile, Chile los maestros no aceptaron hasta que no tuvieron todos los protocolos de bioseguridad, porque nosotros estamos diciendo, nosotros vamos a la alternancia, pero vamos siempre y cuando estén todos los protocolos de bioseguridad, el problema es que nosotros ya conocemos al gobierno, el gobierno en estos momentos nos habla de que está enviando unos recursos para los protocolos, de que mandó unos lavamanos, que muchos dejó lavamanos, algunos llegaron sin todos los elementos necesarios, otros que en estos momentos nosotros no vemos por ningún lado la contratación de las personas, porque comenzando porque ojo, lavamanos hay que tener una persona que debe estar atenta a estarle colocando el agua, porque hoy viene un tarro con el agua limpia y viene un tarro con el agua que los niños van desechando, entonces debe haber una persona allí que debe dedicarse totalmente a eso, porque ustedes saben que más o menos cada tres horas o cuatro, los niños deben de estar lavándose en las manos, si nosotros queremos tener unos protocolos. Ahora, nosotros le estamos exigiendo como magisterio al gobierno municipal, porque esto ya es cuestión del municipio, por ser certificado, de que tienen que estar todos los protocolos, o sea, si el gobierno no los da y se necesitan protocolos, deben de estar allí todos los protocolos y los debe aportar el municipio de Cartago, o debe hacerle conocer al Ministerio de Educación, que no se deben de iniciar clases sin los protocolos. Lo otro es que nosotros le enviamos un documento a la Secretaria de Educación Municipal, para que, un derecho de petición casi, para que ella en un momento determinado nos dijera, nos hiciera entrega de un documento jurídico, o sea, de una resolución que debe sacar ella, donde ella dice que ya están de acuerdo, que ya está, uno, la viabilidad, que ya la hizo, ya la dio la Secretaría de Educación Municipal, pues ya ha enviado varias circulares, pero no ha enviado la resolución, la única que entregó certificado de viabilidad fue la Secretaría de Salud Municipal, ya entregó el certificado de viabilidad, pero en estos momentos nadie, nadie, nadie se hace responsable, ni el gobierno se hace responsable, ahí acaba de llegar una circular, nosotros sabemos que tiene un efecto de resolución, pero ahí no, la verdad es que ahí no dice nada, ahí dice que la UNESCO habla de que los niños tienen que tener una salud mental, psicosocial, una salud física, pero eso, nosotros sabemos que el responsable de eso es el Estado, y el Estado en estos momentos, los recursos para las instituciones, los sigue recortando, yo coloco un ejemplo aquí, por ejemplo, dentro de los recursos que les llegan al Colegio Nacional Académico, que antes fueron casi 200 millones, en estos momentos no les llegan sino 154 millones de pesos, les han dado una plata para, una plata que fue muy poca, como 21 millones, o 23, para comenzar a comprar elementos de bioseguridad para dos mil y pico de estudiantes que tiene el Colegio Nacional Académico, entonces, figúrese usted, si eso es el académico Lagabo y Sor María Juliana, que tienen muchos más estudiantes, entonces, ¿qué va a pasar con esos elementos de bioseguridad? no podemos nosotros sentarnos a esperar, sabemos que, sabemos que la Alcaldía Municipal, nosotros acabamos de negociar un pliego y la pelea grande fue para sacar algunos recursos para los mismos trabajadores del municipio, eso fue supremamente duro, sabemos que no tienen plata, pues yo no sé, el alcalde, la Alcaldía hasta ahora no nos ha dicho que tenga recursos para eso, fuera de eso, él ha estado indeciso también en el sentido de hablar de la alternancia, porque sabe que para la alternancia tienen que haber recursos, todos los días tendríamos que estarle cambiando esos tapabocas a los muchachos, porque un muchacho que lleva un tapabocas, así lo lave, si se le van a entregar tapabocas que sean lavables, pues va a llegar un momento y que hay que cambiárselos, muchos padres de familia no tienen los recursos para eso, para estar haciendo como si lo ha hecho la educación privada, que los papás tienen dinero y el colegio también, y les pueden estar cambiando los tapabocas a los muchachos.